La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra. 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 Algunas de sus frases en Yaqui se me quedaron grabadas. Por ejemplo, Dios en Chanía, que quiere decir buenos días, y Dios en Chocori, que significa buenos los tenga usted. La vida es una guerra. La vida es una guerra. Correr, echar volados. Con mis hermanas me aburría porque eran muy serias. Muy modositas, completamente distintas a mí. Con los hombres me sentía más libre y era su cómplice cuando se trataba de molestar a mis hermanas. Ellas me consideraban un monstruo porque me ponía pantalones. Los celos y las envidias que me tenían por ser la preferida de la casa fueron la carga más pesada de mi niñez. El origen de su ancono era nuestra diferencia física. Mis hermanas eran todas rubias por herencia materna. Yo salía, yo salía a mi papá, de quien heredé los ojos, el corte de las facciones y un mechón de pelocano que solo mostré en Doña Diabla. De mamá heredé las manos angulosas. Mis hermanas no podían soportar que yo tuviera parecido con mi padre. Mi mamá me había enseñado a no dejarme de nadie. Si te dan un puñetazo, me decía, tú devuelve dos. Y como yo tenía mucha práctica en los puñetazos por mi trato con los hombres, me resultaba sencillo aplicar el consejo con mis hermanas. Otro motivo de envidia fueron las gracias que aprendí en la escuela, donde me hacían recitar en las fiestas de fin de cursos. Me hicieron mucha burla cuando salí vestida de japonesa recitando un poema que todavía recuerdo línea por línea. La bella Gensi Lilas, de inverosímil pie, que tiene en sus pupilas color hojas de té. Mirando el Fujiyama, le dijo a Nanki-su, Tan grande así es la llama, que en mí encendiste tú. No admiran los nipones en su naciente sol, Ni tú en mis ilusiones, más fúlgido arrebol. Pues tu mirar me quema, no mires más que a mí. Yo soy la crisantema, nacida para ti. En otra ocasión, interpretando a Yudit con un traje de valladera, recité un poema del que recuerdo la primera estrofa. Collar y mitra lleva la judía, Y blanco velo para más decoro, Anillos que costaron un tesoro, Túnica de sidón de gran valía, Y en su orla cuelgan campanillas de oro. Y en su orla cuelgan campanillas de oro.